Quitar las manchas de maquillaje en la ropa resulta muy complicado para muchas mujeres. A veces nos la manchamos sin querer de nuestra base, polvo e incluso de labial. Por eso hoy te decimos algunos trucos que puedes poner en práctica para quitar las manchas de una forma más sencilla. Utiliza vinagre porque en el caso de la ropa se emplea para desmanchar y eliminar los malos olores. Para que funcione bien con las manchas de maquillaje, debes sumergir la prenda en agua tibia con una taza de vinagre blanco. El vinagre blanco no solo contribuye a remover las manchas de la ropa, sino que suaviza y elimina los malos olores. Si te has hecho una pequeña mancha y deseas quitarla rápido antes de salir de casa, la mejor opción será utilizar tu líquido desmaquillante. Para ello, utiliza una toallita o un pedacito de algodón empapado en este líquido sobre la mancha y frota suavemente hasta que desaparezca. El jabón quita grasa es la mejor opción cuando se trata de productos como las bases, los correctores y los brillos labiales. Basta con tomar una toalla, aplicar el jabón en círculo sobre la mancha y volver a lavar la prenda. Como última opción, ocupa bicarbonato. Para que sea efectivo, debes rociarlo sobre la mancha y humedecerlo con un poco de agua. Déjalo actuar por un par de horas sin frotarlo y vuelve a lavar la prenda. Si es un caso muy difícil, agrega un chorrito de vinagre al agua y será de gran ayuda.